Esto es Rufuan TV, placer saludarles a todos e invitarles a todos a suscribirse. Esto es una noticia grave, ya que en el país de Chile fueron lanzados al aire varios disparos mientras los cantantes Baby Rasta y Gringo se presentaban, en la cual han juzgado a Baby Rasta porque salió agachado y corriendo de la situación. Pero antes recordarte que anteriormente ha sido baleado dos veces, así que antes de juzgar, quiero que pienses en el estado psicológico en el cual él se puede encontrar por causa de las situaciones que ha vivido. Le voy a poner un poco del video ahora, ya que fue grabado por un video fan. Así que déjame saber tu comentario en la caja, sí, debajo, debajo, debajo y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal!